Este es un proyecto que tiene ya como 5 años. De transmisión no por Facebook, sino transmitir la radio por internet. Tengo este proyecto de llamada por internet, tengo una emisora por internet llamada Radio La Fe Cristiana. Pero yo estoy transmitiendo hace como un año por este sistema de Facebook. A través de mi página, de mi libro. En mi página en Facebook, Eddie Cabrera Morel. Pero tengo la página también de Radio La Fe Cristiana. Todo lo que se transmite aquí, música cristiana. Música cristiana. Usted es cristiano. Tengo cierta inclinación. Yo era cristiano y me he quedado con esa inclinación hacia el cristianismo. Donde yo, aunque tengo un programa secular en la calle 96.3, aquí en Dajabón, de Música del Ayer. Y transmito dos horas cada sábado. Pero aquí transmito una hora diaria, de lunes a sábado. Y mis oyentes no son cristianos prácticamente. Ok. Sino que hay una buena mezcla de personas que les gusta la música cristiana. Y se identifican con el programa. En cuanto, Eddie, en cuanto a la preparación de este estudio. Diríamos que es una radio alternativa. Sí. Alternativa porque yo diría que es la facilidad que tú tienes de transmitir. Aquí tú no tienes que pagarle a una estación de radio, a un programador. Este estudio es tuyo. Tú lo hiciste. Eso está construido todo por mí. Ahora, micrófono. Este micrófono es un micrófono profesional. Ok. Este micrófono funciona lo que se llama con el sistema de voltaje. Este sin voltaje no funciona. Porque este micrófono tiene un sistema también de voltaje de 48 voltios que le llama el voltaje fantasma. Ok. Yo pongo un micrófono convencional de esos dinámicos y funciona también. Pero es que este que yo tengo, ¿por qué yo utilizo este? Porque este micrófono tiene la particularidad y la ventaja de que es un micrófono unidireccional. Por eso funciona así parado. El que habla de aquel lado también se escucha. Pero si me hablan, yo hablo de este lado, se escucha pero no con la claridad posible. Tampoco puedo hablar así, de este lado. Es decir, no puedo ponerlo así, porque no me va a captar el sonido. Entonces, de esta manera. Unidireccional. Unidireccional. Una sola dirección. ¿Tú tienes conocimiento de electrónica? Sí. Yo desde la edad de 15, 10 o 15 años comencé a incursionar en la electrónica. Y tengo cierto conocimiento de electrónica, he hecho curso de electrónica. Y me defiendo un poco en cuanto, por eso se me ha hecho un poco más fácil. Yo incursionar en este sistema. Porque también me defiendo un poquito en lo que es la informática, la computadora y esas cosas. Ese es la radio La Fe Cristiana. Ahí está en el aire ya. Ahí está la gracia por formar parte. Ese ya es un spot que yo tengo. Ok. En la radio. Ahora mismo tenemos cinco personas conectadas. Oh, ¿tan rápido ya? Escuchando. Oh, qué bien. Aquí está el reporte. Ahí tenemos el reporte de cuántas personas, por ejemplo, cuántos países se han conectado en 24 horas. Para que sea más visible. Vamos a ver. Mira, aquí, Estados Unidos, duraron 830 minutos conectados. Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Brasil, Puerto Rico, Guatemala. Guatemala, eso es Alemania, que está en inglés. Las islas Turco y Caicos. Sí. Indonesia. Ahí es un país desconocido. ¿Por qué era desconocido? Porque el sistema no captó el AIP de quien estaba desconocido. Filipinas. La Federación Rusia y la India. Wow. ¿Cuántos países se conectaron en 24 horas ayer? 14 países. Ok. Felicitamos por esta iniciativa y nosotros ignorábamos, ¿verdad? Que esta modalidad para transmitir, tú la tenías aquí en Dajabón. Sí, sí. ¿Eres Dajabonero? Dajabonero. Prácticamente yo, Dajabón es mi pueblo que me ha acogido durante más de 50 años. Wow. Pero mi procedencia no es de Dajabón, yo procedo de, mi familia procede de un campo que se llaman Los Conocos de Villabasque. Ok. En la costa. En la costa. Un saludito a la gente de Guayubín, el papá mío de Guayubín. Y en Juan Gómez, en la Oaxaca, tengo también familia. Posiblemente tengamos algún parentesco. Gracias, Edi. Siempre. Despídete de la gente de Maguaca Digital. Sí, gracias. Te doy gracias a ti porque realmente esto para mí ha sido un trampolín para llegar a más personas. Ok. Y les invito a las personas también que entren a la página o a mi Facebook, Edi Cabrera Morel. Yo transmito por ahí porque esa es mi página de identificación. Ok. Pero retransmito por la página de la radio que se llama Radio de la Fe Cristiana. Ok. Y cualquiera de esos dos pueden agregarse, saludarme, pedir su música también y todo lo que usted quiera que se haga de acuerdo a la programación cristiana. Ok. Ya tiene un seguidor ahí. Los seguidores de Maguaca Digital estarán con la radio de la Fe Cristiana. Gracias, Edi. Gracias. Tú sabes, entonces, damos la orden a Maguaca Digital, dirigida magistralmente por este gran amigo y compañero, Mati Zacarías. Eso tú sabes. Ok.